Hola gente que tal como estáis y bienvenidos de nuevo a Playjings Hoy estamos ante otro vídeo de como tamear Ah en el vídeo de hoy vamos a tocar al tercer dinosaurio que metieron en la actualización La última actualización perdón de Xbox One Que no es ni más ni nada menos que el Dung Beetle El escarabajo pelotero vale chicos Bien sin más vamos a empezar con su hábitat Habitat El Dung Beetle es un animal que solo sale en las cuevas de la isla Hay cuevas fáciles como también difíciles Os recomiendo 100% ir a una de las dos cuevas que os voy a señalar a continuación Una es la Central Cave situada en la zona del volcán y Grand Hills O bien ir a la cueva del Upper South Que es la que me recomendó un suscriptor Desde aquí tío te mando un saludazo La cueva primera que mencioné podéis ir a partir del nivel 10 Es fácil y la segunda es a partir del nivel 25 Os dejaré igualmente guiazos de las cuevas Y aproximadamente que debéis llevar para afrontar los peligros de cada cueva La primera cueva no es muy complicada Es pequeña pero la segunda ya si es algo complicada Ya que tenemos un poco de hipotermia Bien si por un casual jugáis en solitario y no os salen en la primera cueva Os recomiendo ir a la segunda que he mencionado Porque ahí si que hacen respawn al ser la cueva más grande Y eso es verdad El suscriptor me lo dijo Que en la primera cueva O sea tenías que esperar dentro 30 minutos Esperé como cosa de una hora en la primera cueva No apareció nada Me tuve que ir a la segunda A esperar a que saliesen los bichos que hay en las cuevas Y justo me encontré con el precioso Dang Beetle Las estadísticas base chicos a nivel 1 las tenéis en pantalla Ya sabéis que abajo en la descripción tendréis el enlace de la wiki del Dang Beetle Para consultar cualquier duda que tengáis El movimiento Tiene un movimiento andando base de 52 Salvaje y domesticado Esprintando alcanza los 260 Y por agua tiene una velocidad base de 200 Cómo tamear al Dang Beetle El Dang Beetle tiene un temperamento pasivo Por lo que no vamos a recurrir a tamearlo de la forma tradicional Que es tumbándolo a base de dardos tranquilizantes O bien con flechas narcóticas Lo único que tendremos que hacer será alimentándolo De la forma que os voy a mostrar a continuación Pero antes de que os lo enseñe tenéis que tener algo en cuenta Y es que si queréis entrar a la cueva y tamear a uno de estos escarabajos Tendremos primero que hacer repelentes Para que no nos ataquen los insectos y los bichos que hay en las cuevas Los repelentes chicos se hacen en el mortero Y sirven para que no nos ataquen las criaturas Como bien he dicho Su efecto durará 10 minutos Por lo que debemos llevar unos cuantos Con que llevéis unos 20 será suficiente Si queréis tamear toda la cueva O si queréis un bicho en concreto Ahora vamos a pasar con su dieta La comida favorita de este insecto es la caca Y diréis ¿La caca? Sí, es un escarabajo pelotero Y su principal fuente de alimentación Es la caca de otros dinosaurios O bien la propia caca del humano Como también podéis alimentarle con carne pocha Como yo la llamo Una vez dentro de la cueva Tendremos que ponernos el repelente Y ponernos en el último slot del inventario Muy importante En el último slot del inventario La caca O bien la carne pocha Una vez avistemos uno Tendremos que agacharnos E ir muy sigilosamente hacia él Cuando estemos a su lado Solo tendremos que presionar la Y en Xbox O la E creo en PC Hasta que se llene la barra de tameo Me encontré dos escarabajos peloteros De mucho nivel El que más llegó a nivel 101 El mayor nivel que tengo hasta ahora En ARK Os recomiendo ir con un Argentavis Ya que el Dang Beetle al salir de la cueva Si os lo queréis llevar Se caerá Como me pasó a mí Os metéis en la cueva con el Argentavis Lo engancháis Y os lo podéis llevar a base Veréis por pantalla un bug que me pasó Que se cayó mi Dang Beetle abajo Y justo me apareció en medio de la cueva De la nada Ahí lo cogí Y me lo llevé para mi base ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? Al ser un insecto El cual vamos a sacar mucho beneficio Lo que deberíamos subirle sería El peso Que tiene muy poquito La velocidad de movimiento Y si queréis La vida La función que tiene este insecto Es la de convertir la caca En fertilizante O bien en petróleo Lo que debemos hacer Será meter en su inventario La caca Para que la convierta En fertilizante O petróleo Pero tendremos que tener activado El Wandering Hasta aquí chicos El vídeo de cómo tamear A vuestro Dang Beetle Espero que lo hayáis encontrado Una criatura bastante fácil Y bastante sencilla De tamear Si os ha gustado Agradecería que dejaseis Un pedazo de like O suscribeseis para más Un saludo chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós